La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mucho tiempo ha transcurrido desde que este cura Paul se enfrentase por primera vez a Satán Algo que le impresionó y le mostró lo que a partir de entonces iba a ser su vida Pero que le hizo más fuerte en su lucha contra el maligno A esto le siguieron los exorcismos que realizó en compañía de Juan Pablo II La creación en 1990 de la Asociación Internacional de Exorcistas de la que fue presidente hasta el año 2000 Y la publicación del libro Habla a un Exorcista Traducido a 14 idiomas del que ha vendido casi medio millón de ejemplares Amorz reconoce que ha perdido la cuenta de las veces que se ha enfrentado al maligno Dejó de contabilizarlas cuando sobrepasó la centena Aunque admite que ha oficiado en torno a 50.000 exorcismos Endemoniados de todos los rincones del globo Han sido llevados a Roma en busca de una última solución De la última esperanza En busca del mejor exorcista del mundo El exorcista oficial del Vaticano Gabriele Amorz Lo primero es lo primero Y habría que decirle, Padro Amorz Bienvenuto Molte grache por ser con hoy en Cuarto Milenio Gracias a ustedes Gracias, muy Padre Amorz, ahí lo tenemos Padre Amorz sería, como habría que decirlo, ¿verdad, Paloma? Paloma, de verdad que, bueno Tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros Sino un montón de gente que está viéndonos Cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo A un exorcista real, auténtico Y que ha tenido experiencias tan sobrecogedoras Que a veces a algunos será difícil incluso de creer Padre Amorz, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II Practicó él personalmente un exorcismo? Bueno, por lo que yo, por la noticia que yo sé Juan Pablo II realizó tres exorcismos El segundo exorcismo El más importante Se publicó Por el cardenal Que por ese entonces Era, trabajaba en la Secretaría de Estado Y describió Como Giovanni Pablo II Como Juan Pablo II En su capilla privada Exorcizó A una chica A una muchacha Que se le había presentado Por el obispo de Spoleto Monseñor Alberti Monseñor Alberti Y Está aún en contacto conmigo Él consiguió A persuadir Juan Pablo II Para que realizara un exorcismo En su capilla privada En su capilla privada A una ragazza Sobre una muchacha De nombre Francesca Que se llamaba Francesca A la cual el obispo Había realizado En balde muchos exorcismos Exorcismos Juan Pablo II Realizó Un auténtico exorcismo En el cual La muchacha Gritó Se puso furiosa Se revolcó Por el suelo Con gran maravilla De las personas Que rodeaban al Papa Y que decían Estas cosas Nunca se han visto Pero solo se leen En los evangelios Para nosotros Los exorcistas Son cosas Normales Normalísimas Normalísimas El Papa El Papa Al final Del exorcismo Visto que la ragazza No se reprendeba No se Digamos Reincorporaba Dijo Yo domani Mañana Celebreró La mesa Por ti A cuesta Parole Cuando Cuando El demonio Cuando el demonio Oyó Estas palabras Oyó Y la muchacha Se incorporó Sorridente Sonriente Sembrando Con la idea De que Hubiera sido Curada Efectivamente En realidad Para liberar Una persona Para liberar A una persona De una posesión Demoníaca Recorre Ocorre Mucho Tempo Hace falta Mucho Tiempo Y También Esta muchacha Si bien Había sido Objeto Del exorcismo Del papa Necesitó Necesitó Pues Unos Exorcismos Más Durante Cinco Años Para Quedarse Totalmente Liberada Luego Se casó Pues Ahora Tiene una vida Feliz Con su marido Y con Muchos Niños Hijos Otra En otro Caso El papa Exorcizó Una Muchacha Que Veniva Del norte Italia Que venía De Italia Del norte Cada semana Y que venía A verme A mí Para que yo Fuera Exorcizándola Yo la exorcizaba Por la tarde Todas las tardes De la semana Lo exorcizaba El martes No Sapebo No sabía Que Que Muchacha Al Mércoles Di Matino Al Día Siguiente Es decir El miércoles Por la Mañana Habiendo Ya quedada Liberado Puesto Que no Tenía Ningún Compromiso Es decir Era libre Fue A la audiencia Del santo padre Del santo padre En piazza san pietro A plaza san pedro Los carabineros Vieron Que Esta Muchacha Tenía Una actitud Extraña Rara La Pusieron En la primera Fila Línea Cuando El papa Salió A la plaza Y Empezó La audiencia La audiencia Normal De todos Los miércoles Oyo A esta Muchacha Mientras Gritaba Con Todas Sus Fuerzas Y Entonces Dijo A sus Seguidores Alejarla Por favor Y Y luego Pues Yo Pensé Lo que Hay que Hacer Y Realizó Estos Exorcismos Por la tarde Esta Muchacha Pues Vino A verme Como Hacía Todas Las Tardes Y Me Dí Cuenta De la Influenza De la Influencia Que Había Tenido Sobre Ella La Bendición De Juan Pablo II También En este Caso No Podemos Hablar De Liberación Total Sino De un Paso Fuerte Verso La Liberación Hacia La Liberación Padre amor Quizá lo que más puede impresionar a la cantidad de jóvenes que están viéndonos es que no es ficción que es realidad que usted personalmente se ha encontrado con con individuos con chicos con chicas con mujeres con hombres que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con usted Si Si Pero voy a decir enseguida Que el discernimiento Que el discernimiento Sobre la persona Para ver Si tiene digamos un mal demoníaco O la posesión del demonio O si Se trata De Un mal trastorno Psíquico Es Difícil Por lo tanto Hace falta mucha experiencia Digo Subito Digo enseguida Que las personas Que Que acuden a nosotros Esto A nosotros Los exorcistas Ya han sido Muchas veces Curate Han sido tratadas muchas veces por psiquiatras Y esto en balde Desgraciadamente Muchas veces Pues viendo Inútil Inútil La acción de los psiquiatras Han acudido A brujos A cartománticos A personas Que se dedican A El ocultismo Y esto Naturalmente Ha empeorado Su estado O las cosas Por lo tanto Nosotros Tenemos que estudiar Veramente Si Esta persona Si Dentro de esta persona Está el demonio La razón Más fuerte Que Hace sensible Esta presencia Es La oposición A lo sagrado Es decir Estas personas Ya no rezan Ya no van a la misa Escupen Escupen Sobre las imágenes Sagradas Si son bendecidas Se ponen Furiosas Furibondas Y luego Cometen Muchas más Cosas extrañas Que no son Que no son Que no son Que no se pueden Diagnosticar Desde un punto de vista Médico Entonces En estos casos Procedemos Vamos a realizar Los exorcismos Y tan solo A través del exorcismo Podemos Comprender con toda seguridad Si una persona Si una persona Está poseída Por el demonio De hecho A través Del exorcismo El demonio El demonio Que hace Todo lo posible Para esconderse Está obligado A manifestarse Está obligado A salir A la luz Al descubierto Nosotros llegamos A hablar con él Y él Está obligado A contestar Si bien Muchas de sus respuestas Son mentiras Pero Otras muchas respuestas Son Son verdaderas Por voluntad De Dios Podría 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 poner Muchos ejemplos De lecciones Que el demonio Por voluntad Divina Nos ha dado A nosotros Los exorcistas Y a todos Los sacerdotes Así como Como todos Los teólogos Afirmando Afirmando Cosas Que la teología Que la teología Desconocía Podría explicarnos Padre Un poco Qué elemento Nos ha traído Y además Esos elementos Tan curiosos Que tiene ahí En ese pequeño plato Es cierto Es cierto Que el demonio A veces Escupe Escupe Objetos Que son Absolutamente Que son Totalmente Absolutamente Imposibles De explicar Desde un punto De vista Desde un punto De vista Natural Por ejemplo Aquí tengo Un plato Con Muchos clavos Escupidos Por el Demonio Pues miren Por ejemplo Este clavo Escupió Por ejemplo Cuchillas De afeitar Escupió Objetos De toda clase Todos estos objetos Se materializan En el momento En que Estos objetos Salen De la boca Por lo tanto Nunca han dado Digamos Causado Trastornos Dentro de la persona Endemoniada Por ejemplo Si una persona Hubiese Se hubiese Sometido A una radiografía A una persona Que hubiese Escupido A estos clavos No Habría Encontrado Nada De hecho Nunca Están mojados Con saliva Siempre Están secos Y miren Desde un punto De vista Humano Es Verdaderamente Inexplicable Que una persona Que una persona Pueda Escupir Clavos De este tamaño Y luego pues Hay más objetos Muchos más Que el demonio Puta Pues hecha Son señales Son señales De que la persona Ha recibido Dele Fatture Pues unos hechizos O Dele Malefici O maleficios En el estomago Comiendo Comiendo O bebiendo O bebiendo Cosas O objetos Que fueron Objetos De hechizos Hechizados Por ejemplo Es típico El caso De Del bombón Que viene Dato Que se le da A una persona Que no ha Nesun dubio Que no tiene Ninguna duda Y dentro De este Bombón De chocolate Se ha puesto Material Maléfico Que por lo general Es Sangre De Menstruación Polvo De huesos De muerto Sangre De Animales Matados Especialmente Pollos Ranas Perros Que Se Inyectan En este Bombón De chocolate O Otro caso Bastante Común Que se le ofrece A una persona Una Taza De café En la que Se ha metido Un material Maléfico Un material Maléfico La persona La persona Bebe el café Pues Toma el café Sin tener Ningún Nada Y recibe De esta forma Un mal Maléfico Que le provocará Que le provocará Daños Muchísimos Daños Por lo que Muchas veces Para poder Liberarse De estos Tendrá Serán Serán Necesarios Muchos años Muchos años De exorcismos ¿Por qué Dios Y por qué Dios Permite Que el Señor Permite Un mal Temporal A la vista De De un bien Eterno Son hechos Posibles Son hechos Posibles Que han Que le han Acontecido A muchos Santos Voy a poner Un ejemplo Muy común Que todos Conocen Padre Pío Durante toda Su vida Cada día Fue golpeado Por el demonio De manera Que le salía Sangre Una vez El demonio Chocó Su cabeza Contra el suelo Y fue necesario Darle Cinco puntos En la En En la Frente Por lo tanto Se entiende Que el demonio Se la prende Soprattutto Con le Anime Sante Se Digamos Tienta Sobre todo A las Almas Santas Y Se aprovecha Muchas veces Del momento De la Muerte En el que La persona Está Físicamente Más Débil Y Por lo tanto Estás Más Supuesta A las Sujeciones También Del demonio Las Tentaciones El demonio Se aprovecha De esto Para Atacarlas Y Para Intentar Realizar El último Golpe También Mi Gran Maestro Padre Que Murió En Olor De Santidad Padre Cándido Amantini Passionista Passionista Que Durante Cuarenta Años Exercitado El Ministerio Del Exorcista En La Escala Santa Si Se Llaman Roma En Los Últimos Momentos De Su Vida Sufrió Grandes Ataques Por Parte Del Demonio Y Las Personas Que Le Vean Lo Entendían Efectivamente Lo Entendían Por La Expresión Del Rostro Por Lo Se Entendías Que Estabas Siendo Atacado Por El Demonio Pero La Virgen María Y Jesucristo Que Siempre Protejan Nos Protege A Cada Uno De Nosotros Protegen Aún Más A Estas Personas Y Nosotros Repetimos Cada Vez Que Decimos La Ave María La La Súplica Que La Madonna Se Asista Que La Virgen María Nos Ayude Nos Asista Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Porque Son Los Dos Momentos Principales De La Vida El Momento Presente Y El Momento De La Muerte Padre Padre Amor Algunos De Los Fenómenos Que Veíamos En Esa Película Que Creo Que Además Le Gusta La Película Le Parece Que Refleja Bien El Mundo Del Exorcista Hay Cosas Que Nos Parecen Casi Increíbles A Nivel De La Física Por Por Ejemplo Levitar Escupir Sustancias Que Realmente Suenan O Parecen Bastante Repugnantes Para El Exorcista Incluso Dermografías O Dibujos En La Piel Con Mensajes Satánicos Le Repito La Pregunta Ficción O Realidad Usted Lo Ha Visto Estas Cosas Si Que Las He Visto No Bajo Esa Forma Teatral Con La Se Presentan En La Pelicula El Exorcista Yo Defiendo La Pelicula El Exorcista Por Ser Una Pelicula Que Ha Habuto Su Ccesso En Tut El Mundo Que Tuvo Un Gran Éxito En Todo El Mundo Y Ha Fato Con Con C De No C La Persona Del Exorcista De C Si Erano Perse Le Trace De La Que Ya No Había Quedado Ningún Rastro Es Cierto Lo Que Esa Pelicula Afirma Por E La Incapacidad Absoluta De Los Médicos De Dar El Más Pequeño Alivio Y Por Contra La Eficacia Del Exorcismo Que Que Liberó A Esa Muchacha Elementos Padre Como Que El Cuerpo Levite O Que Hay Esos Dibujos O Esos Signos En La Piel Pertenecen A La Ficción O Pueden Ser Posibles Los O Tuanquillo También He Tenido Algún que Otro Caso De Levitación Personas Que Se Levantaban Pues Recuerdo Por Ejemplo A Personas Que Se Ponía Furiosa Cada Vez Que Lo Exorcizaba Con La Ayuda De Seis Personas Fuertes Que Tenían Que Sujetarle A pesar De Esto Se Levantaba Junto Con La Silla Y Las Otras Personas Tenían Que Arrastrarle Para Abajo Es decir Son Casos Muy Raros Pero Si Que Son Posibles Y En Estos Casos No Cabe Ninguna Duda De Que La Fuerza Que Realiza Estos Hechos No Es Una Fuerza Natural Sino Que Es Una Fuerza Maléfica Podría Relatar Por Ejemplo Un Caso Muy Es Joven Est Est Siendo Exorcizado En La Iglesia Cuando La Iglesia Estaba Cerrada Delante Tan Solo De Sus Familiares Y De Algunos Que Otros Ayudantes Del Exorcista Un día, durante el exorcismo, este joven se levantó, levitó, fue levitando cada vez más hasta que tocó con su cabeza el techo, el tejado de la iglesia. Los familias estaban absolutamente terrorizados, temiendo que efectivamente se cayera y que se estrellara en el piso. El exorcista hizo una señal para que se quedaran tranquilos, siguió el exorcismo, poco a poco, ese joven fue bajando y se fue sentando otra vez en la silla. Y cuando despertó otra vez, pues sonrió y no se había percatado absolutamente de nada. Sí, es un caso que Padre Cándido me relató muchas veces porque fue la única ocasión en la que una persona que había sido exorcistada por él, pues se suicidó. Esta muchacha estaba desesperada y tenía una madre que era anche responsable de su posesión demoníaca, que en lugar de ayudarle, que en lugar de ayudarle, pues hacía todo para que se sintiera mal. Un día, esta muchacha, presa como espeso, data y disperación fue tomada, como muchas veces acontecía, por ataques. Pues le dijo a su madre, pues le dijo a su madre, pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse. Y la madre, en lugar de ayudarle, le dijo, tú no eres capaz, no eres ni siquiera capaz de hacer esto. Y abrió la ventana, y abrió la ventana, pues se tiró por la ventana. He visto muchos casos en los que el demonio ha tenido poder de provocar grandes trastornos, pero, pero nunca de provocar la muerte. Les cuento unos cuantos, por lo menos uno, una muchacha, que se quería suicidar, fue andando por la vía del tren, de una línea de ferrocarril importante, la línea de ferrocarril entre Roma, Livorno, Pinsa y Genoa. Se puso en una curva amplia, como son las curvas, digamos, de las líneas de ferrocarril, amplias. Y solo tenía solo tenía un saco de dormir. Se puso el saco de dormir, se tumbó sobre la vía de ferrocarril y se quedó ahí durante seis horas por la noche. Los trenes seguían pasando por un lado y por otro, pero nunca sobre ella. No se puede explicar naturalmente. Naturalmente, esto es un hecho inexplicable. Padre Amort, y hablando de creencias, en el siglo XXI, muchas personas afirman, y aquí respetamos todas las opiniones, que no creen en el diablo, pero creen en el mal. Y sin embargo, leyendo sus escritos, a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa, que usted confirma y afirma, rotundamente después de su larga experiencia, que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada. No es el mal de la maldad. El diablo existe, por lo tanto, individualizado. Usted me plantea una pregunta muy importante. Desgraciadamente, estamos en un periodo en el que los sacerdotes, los obispos, no creen en el demonio. y no nominan y no nombran a exorcistas. Por lo tanto, yo he repetido y sigo repitiendo cada vez que es una obligación del obispo previsto por el derecho canónico que cuando una persona que cuando una persona se encuentra en una situación grave, el obispo tiene que pensar que encargarse o si no ir personalmente a través de otras personas comete pecado y de otra forma comete pecado mortal. Y los obispos que cometen pecado mortal como materia son muchos. Y de hecho son muchos. También aquí en España recibo siempre cartas desde España como de otros países y personas que desean ir a Roma para recibir un exorcismo porque en España no hay un exorcista. Es una falta muy grave. Es una culpa muy grave. Y una vez cuando dije a Juan Pablo II en una reunión pues encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio Juan Pablo II me contestó de forma seca que no creen en el demonio no creen en el evangelio. Padre amor ¿Usted ha sentido miedo del demonio o de algún poseído en alguna ocasión? ¿De lo que estaba viendo? ¿Miedo personal como humano? Nunca he tenido miedo del demonio porque cuando me nombraron exorcista pues me encomandé a la Virgen para que me rodeara con su manto y me protegiera y además yo me llamo Gabriele y el arcángelo Gabriele que me ayuda tengo una devoción muy grande al ángel de la guarda que me asiste que me ayuda y muchas veces los demonios me han dicho contigo contigo no podemos sinceramente porque estás demasiado protegido y cuando me hicieron algo me lanzaron unas amenazas pues iré a verte bajo forma de una serpiente bajo tu cama te echaré de la cama o cosas por el estilo nunca reparé en esto y nunca me pasó nada por lo tanto me gusta decir que cuando me presento a un demonio es el demonio que me tiene miedo a mi y no y no soy yo quien le tiene miedo a él el crucifijo que lo lleva siempre padre amor que 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 función tiene cuando se pone delante del endemoniado el crucifijo tiene una función fundamental porque es Cristo que derrotó a Satanás y es el nombre de Cristo que derrotamos a Satanás y yo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que si se encuentran que están pasando por dificultades que si tienen trastornos que invoquen al crucifijo sobre todo que supliquen el Espíritu Santo para que baje sobre ello la sangre de Dios la sangre de Dios tiene una influencia enorme el demonio tiembla cuando se nombra la sangre de Dios y cuando se nombra la fuerza del Espíritu Santo que actúa a través de Jesucristo aquí tienen mi crucifijo yo utilizo un crucifijo especial en el que se que contiene la medalla de San Benedicto que lleva frases contra el demonio por ejemplo que San Benedicto no era sacerdote no era exorcista tampoco era exorcista era monje pero era santo y siendo santo los demonios huían huían se ha enfrentado a demonios de la perfidia de la mentira Zabulón Asmodeo Satanás Lucifer cual es el más fuerte de todos cual es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos su pregunta si hay demonios más fáciles o más difíciles de expulsar es cierto que hay demonios más fuertes porque también los demonios son siguen una jerarquía el jefe de los demonios Satanás con el jefe mientras que el jefe de los angeles San Miguel luego hay demonios que tienen poderes intermedios sobre todo los demonios nombrados por la biblia Asmodeo que es muy frecuente en la biblia como Bensebu hay demonios que parece que tienen más fuerza pero en realidad lo que sí cuenta lo que hace que una persona pueda liberarse es la fe es la fe nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amor yo creo que bueno ha sido un pequeño gran lujo tener aquí bueno pues este representante de un oficio de un arte de una misión que provoca muchísimas preguntas mil gracias padre por estar con nosotros por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente pueden ayudar soy yo soy yo soy yo soy deudor por haberme invitado soy deudor a todos aquellos que me han escuchado y si tengo que ser sincero no terminaría nunca de hablar muchísimas gracias a todos de verdad gracias